¿Sabíais que hay una constelación que hay mucha gente que quiere añadir al horóscopo? Pero la gente que se dedica a la astrología ya ha dicho que no. Bueno, pues esta constelación, que no signo zodiacal, se llama Ofiuco. Y evidentemente tiene el origen en un mito griego, que os voy a contar ahora mismo, así que preparen un poquito de té, que se viene chismesito mitológico medicinal. Vamos allá. El dios Apolo se enamoró de una princesa del reino de Flegia que se llamaba Coronis. Y Coronis, pues, se quedó embarazada de Apolo. Aquí nunca se especifica siempre, siempre, todas las relaciones que tienen los dioses con otros seres mortales o ninfas y cosas, pero que sepáis que la mayoría son relaciones no consentidas o el síndrome de Estocolmo. En este caso está más que claro, porque Coronis engañó a Apolo con un mortal que se llamaba Isquis. Oh my God. Estando ella embarazada, cosa que dolió muchísimo más a Apolo. Y Apolo se enteró porque él tenía unos cuervos que eran blancos, que ahora os explico esto, y lo vio y el cuervo blanco fue a Apolo y le dijo La Coronis esta te está engañando, Apolo. No sé. Bueno, como tú veas. Y claro, Apolo, ultradolido, le pidió por favor a su hermana Artemisa que castigara a Coronis y ya de paso a todo el reino de Flegia. Y Artemisa dijo, vengativa, sí soy, y les mandó una de flechas, vamos, que ni los meteoritos con los dinosaurios. Aparte que encima eran flechas venenosas y con fuego y bueno, 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 un festival. Y claro, Apolo, cuando vio cómo se estaba vengando su hermana, que pensó, hermana, te estás pasando tres pueblos, pero te quiero mucho, dijo, voy a rescatar, a ver si puedo, a la criatura que lleva a Coronis en su barriguita. Y fue volando hacia allí, por suerte pudo rescatarlo, bueno, básicamente la abrió y sacó el niño y se fue. Cuando llegó al Olimpo se encontró a uno de esos cuervos blancos, el mismo que se había chivado de que le estaba engañando, y se ve, se dice, que yo no me lo creo mucho, se dice que el cuervo blanco como que se regodeó un poco de que Coronis se sentía pues como muy mal y se sentía muy arrepentida, ¿vale? Coronis murió entre llamas, o sea, una muerte horrible, total, que Apolo se molestó mucho porque el cuervo blanco se estaba regodeando y lo que hizo fue transformarlo en un cuervo pues negro. Y se ve que es por eso que todos los cuervos ahora, o prácticamente todos, porque hay blancos y albinos, son negros, pero yo esta versión no me la creo, independientemente de que el castigo sea como convertirlo en un color negro, que ya me dirás tú, yo no me creo esta versión, yo creo que Apolo se sentía como una mierda y lo decidió pagar con un pobre cuervo que tenía por aquí, y punto. Entonces lo que hizo Apolo fue alzar a Coronis al cielo, y va a quedar más bonito. Y es la constelación que hoy conocemos como el cuervo o Corbus. Entonces Apolo, como todo Dios cuando se convierte en padre, lo que hizo con su hijo, que por cierto lo llamó Asclepio, fue dejarlo a cargo de otro ser. Yo voy a cuidar de mi hijo, por favor, que se ocupe un centauro. En este caso el centauro Quirón. Tenían suerte de que no había servicios sociales divinos, que si no, todos a la cárcel. Bueno, este centauro, Quirón, les seguramente suene porque fue el mismo centauro que enseñó a Aquiles y a otros héroes y divinidades varias. Seguramente os imaginéis a un centauro como un ser muy torpe, tonto, manazas, muy como... No. Quirón era pesado también, pero era más bien hippie, tirando a hippie, holístico, muy de plantas, muy de herboristería. Y como Asclepio, el niño, desarrolló bastante interés en curar a las demás personas que estaban enfermas o heridas, pues eso a Quirón le gustó mucho y le empezó a enseñar cosas sobre plantas medicinales. Y se pusieron los dos ahí a mirar plantas y Quirón le decía, mira, esta planta es para el resfriado, esta planta es para cuando te duele la cabeza, esta planta se fuma y te deja así como... Y bueno, pues Quirón le enseñó a preparar bien las plantas para hacer las medicinas, ¿no? Y pasó el tiempo, Asclepio se hizo un poco más mayor y llegó un día que salvó a un hombre de que le amputaran una pierna, que la tenía ahí podridísima, y llegó Asclepio y le hizo... Curado. Y fue como, ¿pero este quién es? ¡Menudo pedazo de crack! Y salvó a más humanos y llegó a salvar animales, entre ellos una serpiente. Y allí fue cuando cambió todo. La serpiente, que se sentía muy agradecida, se acercó a la oreja de Asclepio y le susurró muchos secretos del arte, de la sanación, de la medicina, pero secretos que nadie, nadie sabía, ni Quirón ni nadie, solo la serpiente y ahora él. Y no solo eso, sino que la diosa Atenea, que para ella las serpientes eran sagradas, le hizo un regalo, un regalo, que era una pequeña ánfora que tenía sangre de gorgona. Sí, ya sé, tengo que hacer el vídeo de Medusa, pero ya llegará, porque es que antes tengo que presentaros a otros personajes, ¿vale? Por favor, tengan paciencia y perdónenme, sigo. Las gorgonas eran estas divinidades marinas que tenían serpientes en la cabeza, ¿vale? Como Medusa. ¿Y por qué a Atenea le dio esta ánfora con sangre de gorgona? Pues porque la sangre de gorgona era tan, tan, tan poderosa que podía hacer resucitar. ¡Tío! A todo esto, Asclepio se casó con una mujer que se llamaba Epione, que Epione es lo contrario a llamarse Dolores. Vendría a ser como alivio de dolores o calma, algo así. Y bueno, y tuvieron muchas hijas e hijos a los que instruyeron en el arte de, bueno, de la sanación, de la cura y eso. Y una de estas hijas se llamaba Higía, que fue enseñada a limpiar y desinfectar heridas y otras cosas. Y de Higía viene lo que hoy conocemos como higiene. Estas cosas os explotan la cabeza, ¿verdad? Yo lo sé, a mí también. A todo esto, Asclepio había hecho también como su propia, su propia consulta, ¿no? Médica. Y el logo, el logo era una vara de madera con una serpiente alrededor, ¿verdad que os suena esto? Porque aún se conserva este logo. En todos los hospitales y ambulancias y cosas, siempre hay alguna serpiente. ¡Y es por esto! ¡Por Asclepio! De hecho, hay médicos que antes de hacer operaciones complicadas, como operaciones, yo qué sé, a corazón abierto o algo así, hacen una especie de rezo a Asclepio, que es este. ¡Asclepio! ¡Asclepio! Vale, ¿no? Esto me lo he inventado, pero oye, quién sabe, igual os trae suerte. Total, que Asclepio fue curando y sanando a la gente, pero un día, pues, como médico, se frustró porque no pudo salvar a una paciente. Y dijo, mierda, 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 me siento muy mal, qué mal médico que soy, qué frustración. ¡Uy! Tengo aquí la ánfora. Y, efectivamente, resucitó a su paciente. Yo sé que muchos estáis pensando que, si pudierais, resucitaríais a gente o a seres. Yo lo sé, yo también lo haría, pero eso entra en conflicto con muchísimas cosas. Y, encima, Asclepio no lo hizo solo con una paciente, lo hizo con muchísimos más. Y, claro, al final, pues, el dios Hades se cabreó. Se cabreó porque no estaba permitiendo que la gente se muriera, que era lo que tenía que pasar. Tan a tos, que era la muerte personificada, que ya os lo conté en el mito de Sísifo. Claro, estaba enfadado porque digo, vamos a ver, Hades, es que yo voy para allá. Yo voy a buscarlos porque se están muriendo ya, pero cuando llego allí, va y me entero que Asclepio, pues, lo ha resucitado. Y yo, como un tonto aquí, caminando por nada. Oye, a mí avísenme antes que no salgo de casa. Y Hades, que estaba enfadadísimo, fue a Zeus y le dijo, Zeus, mira lo que está haciendo el pavo este. ¿Me lo explicas? Y cuando Zeus se enteró, se enfadó. Se enfadó a nivel Prometeo, ¿vale? Os acordaréis, que también os conté el mito de Prometeo, que Prometeo desafió a Zeus y le entregó el fuego olímpico a los humanos cuando no debía entregarle el fuego a los humanos. Porque los humanos no debían tener el fuego porque si no se iban a flipar e iban a pensar que tenían el mismo poder que los dioses. Entonces, y claro, y si encima ahora Asclepio les daba el poder de la inmortalidad, es que ya, es que ya, ¿qué es lo siguiente? Y Zeus, sin pensárselo, vamos, es que ni medio segundo agarró un rayo y reventó a Asclepio. Pero lo reventó. Y pensaréis, bueno, Apolo, pues, se enteró de que Zeus había matado a su hijo y, ¿qué más da, no? Porque, claro, si lo había dejado a cargo del centauro y no le había hecho ni puñetero casa a su hijo en todos sus años de vida, pues, ¿qué más da, no? Pues, no, se ve que Apolo, vamos, tenía aquí un attachment increíble. Pero, ¿cómo se atreve Zeus a matar a mi hijo? ¡Ay, qué madre mía! Apolo, por favor, que mataste a su madre la primera y última vez que viste a tu hijo fue cuando lo sacaste de las entrañas de su madre, que estaba muriendo ahí, pobrecita. Ya te habías olvidado de su existencia. ¿Qué me estás contando? No, pero qué, 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 qué... Bueno, un numerito montó Apolo, ¡qué vergüenza! Y Apolo, que estaba completamente ido, que Apolo siempre es como el racional, aquí se le fue completamente, asesinó a los tres cíclopes que habían ayudado a los dioses griegos a luchar contra los titanes en la Titanomaquia. Concretamente lo que hicieron fue armar a los principales dioses. Entre ellos estaba el cíclope Brontes, que fue también el quien hizo el rayo de Zeus. Apolo no podía hacer nada contra Zeus y su rayo, pero sí contra quien había construido el rayo. Y Zeus dijo, chulo tú, pa' chulo yo. Y castigó a Apolo mandándolo a servir a un rey Tesalio, que se llamaba Atmeto. No lo iba a matar ni nada, simplemente pues lo castigó, es un castigo humillante, ¿no? Pasas de ser un dios a ser temporalmente una especie de sirviente de un rey mortal. Pero bueno, después Apolo lo que hizo fue agarrar a su hijo Asclepio y alzarlo al cielo como la constelación de Ofiuco. Buah, cómo mola Asclepio intentando resucitar a gente, malditos dioses. ¿Sí? ¿Seguro? Si existiera el medicamento este con sangre de gorgona para resucitar a gente, ¿a quién creéis que resucitarían? ¿A ti y a mí? ¿A nuestras abuelitas preciosas? ¿O lo guardarían para las familias de Elon Musk y Jeff Bedford? Vamos a ver. En fin, que menos vivir más y más vivir mejor. ¡Qué bien me ha quedado esta frase! Seguro que nunca la ha dicho nadie. Cuídense y que tengan un buen día y un buen inicio de semana.